Vos sabés que hasta Miley, decía Mauricio, decía, ¿cómo le van a pedir a Pinamar que no defienda el turismo? Es como pedirle a los suizos que no dan chocolate, digamos. No, perdón, no es que es hasta Miley. Yo con Miley tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. O sea, Miley tiene razón. Nada, nada justifica que te atropellen tu libertad.